En Café de la Tarde nos fuimos a conocer cuáles son los cafés especiales que se están produciendo en 12 municipios del norte del Valle del Cauca, con cafetaleros asociados en la cooperativa Café Norte, de la finca a la taza. Nuestra estrategia está incluida en diversas ramas de los cafés especiales, podemos hablar de los sostenibles, tenemos sellos de certificación como Comercio Justo, como UTZ, que son reconocidos a nivel mundial, y ya el hecho de ser una producción bajo esos sellos hace que tengamos un café especial. Además de eso, también tenemos en la rama de café especial por taza, pues tenemos un seguimiento del productor como tal, un acompañamiento técnico personalizado, y tenemos una herramienta muy valiosa que es nuestro laboratorio de catación certificado por la SCA de los pocos que hay en nuestro país. Con la cooperativa lo que estamos haciendo es que nosotros producimos el café, y ellos a través de sus canales de comercialización nos ubican el café en el exterior. Para hacer un ejemplo, ellos colocan lotes de café en los Estados Unidos, cafés que ya vienen debidamente identificados de las fincas, a través de las marcas de ellos, a través de los procesos de ellos y de las licencias que tienen, nosotros estamos en la capacidad de entregarlo en el exterior. La producción de cafés especiales con las variedades Castilla, Colombia y Caturra es monitoreada con dos laboratorios. Contamos con dos tipos de análisis, caracterización, fertilidad y por otro lado análisis foliar. Es muy completo, contamos con 14 parámetros en suelos y 12 parámetros en tejido vegetal. Entonces, contribuimos a determinar los requerimientos del cultivo y así poder fertilizar de manera tecnificada y contribuir a obtener un café especial y mejorar la productividad. El servicio que le prestamos al caficultor es el análisis físico y sensorial de una muestra de café. El caficultor inicialmente trae una muestra en café pergamino seco, que debe pasar por un proceso de análisis físico donde trillamos y escogemos los defectos más relevantes que aparecen en esa muestra. Luego pasa al proceso de preparación de la muestra para catación, donde al final, al probar el café ya preparado, podemos identificar qué cualidades tiene ese café o qué defectos tiene. Una de las maneras de dar valor agregado al trabajo de los cafetaleros es la preparación. Por eso Café Norte inauguró una escuela de barismo con certificación internacional en el país de origen del café más suave del mundo. Bueno, pues en la escuela lo que estamos ofertando en este momento es el módulo de barista 1 y barista 2. Aprendemos a hacer básicamente bebidas a base de café expreso, como expresos, maquiatos, capuchinos. Y además aprendemos a manejar todos los métodos manuales y alternativos de preparación, como la Chemex, el B60, prensa francesa, algunos métodos que nos permiten una mayor versatilidad y además un cuento muy vistoso desde el punto de vista estético para vender café en taza. Por el otro lado estamos en este evento, en la inauguración de la escuela de Barí. También una escuela de barismo certificada SCA, donde damos también a los baristas la certificación SCA a nivel internacional. Entonces el granito que faltaba para enlazar todo el tema académico era la parte de turismo educacional, que básicamente es, ya sea que venga a tomar el curso a certificarme como catador o a certificarme como barista, puedo dentro del paquete incluir la parte de turismo educacional, que es la parte de educación en finca. Entonces todo el trabajo que hacemos a nivel de educación en finca está apuntado dependiendo si yo vine a estudiar la parte de barismo o la de catación. Desde el año anterior, Café Norte está premiando a los mejores productores de cafés especiales con el análisis de catadores nacionales e internacionales. Y como ganador de esta segunda muestra regional de cafés especiales desde el norte del valle, el primer puesto es para Luis Gonzaga Granada Toro, de la finca Las Palmas, vereda La Tribuna. Es del municipio de El Águila y asociado a Café Norte desde hace 10 años. Recibe 5 sacos de fertilizante, además recibe una base de liquidación de 7 dólares por libra de su café. Es mucho, mucho porque el Café Norte ha sido un gran apoyo para todos los agricultores de esta región. Bueno, allí caté como 10 mejores cafés que pasaron de ronda nacional. Y básicamente tienen un sabor intenso, tienen buen cuerpo y también bastante dulce. Y encima de esta base encuentran varias frutas, como tipo tamarindos, uvas, manzanas o mandarinas. Entonces tienen un perfil muy complejo y muy distinto por zona o por productor. Los cafés especiales que están produciendo familias campesinas del norte del valle se están consumiendo en Países Bajos, Canadá, Estados Unidos, Chile y pronto serán comercializados en Estonia y países asiáticos.